La verdad es tan linda que tenemos con nuestros amigos del gaucho que siempre nos están apoyando Bernal, Pilar, Susy, bueno, si me pongo a nombrar Linda, que grande Linda Y todos nuestros amigos, Jaime Noelia que es mi esposa que si no hago esto me... Me tiene re cagando la que está Pero uno lo acepta, ¿no? Uno lo acepta con gana Bueno, estamos acá por... Les voy a contar de dónde nació esta idea En el confinamiento, esto que hemos tenido tan duro Que nos ha resultado a todos estar ahí metidos en la casa Pues muchos de nosotros nos hemos encontrado con nosotros mismos Con nuestro demonio, con nuestro deseo, con nuestra gana de hacer cosas Nos hemos descubierto unas personas que ni sabía que teníamos dentro ¿No? Unas personas que han aguantado el embate este de la vida Y unas personas con ganas de seguir luchando Entonces, en ese momento yo descubrí el arte Que yo no te mostré ni el arte de vos, de mi alma No, pero yo te voy a mostrar, te voy a sorprender un poquito No te lo he mostrado porque es como que me da un poco de vergüenza Porque yo tengo una buena habilidad Que descubrí en el confinamiento Entonces, ¿qué pasó? Dije, mucha gente descubrió cosas de ellos mismos en el confinamiento Mucha gente aprendió Entonces, dije, voy a... Con el gaucho, ya que está todo tan parado Voy a darle la oportunidad a la gente Porque yo en verano esto no lo puedo hacer Porque está lleno de gente y nunca puedo hacer Entonces yo dije, joder, tengo la oportunidad De brindarle a la gente La oportunidad de mostrar lo que sabe Lo que quiera enseñar Lo que está dispuesto a entregar Porque nosotros hemos venido para algo acá, ¿no? Todos estamos aquí en la vida para algo, ¿sí o no? Tenemos un plan divino Pero ¿qué es lo que pasa? La realidad nos supera Nos supera mucho Y tenemos que ir al día, al día, al día, al día, al día, al día Pero esta oportunidad que se nos da Tenemos que aprovecharla Y yo dije, le voy a dar una oportunidad A todas esas personas que quieran venir Mostrar y entregarse En estos talleres Vamos a crear talleres gratuitos En donde... Porque él apoya de manera desinteresada De verdad que él no necesita hacer esto Pero tiene algo adentro Que tiene que mostrarlo Que tiene que entregar al mundo, ¿sabes? Entonces, dije El que esté dispuesto a mostrarse Y no sabe la cantidad de gente Que me empezó a llamar Yo quiero, yo quiero, yo quiero Y este me llamó al último Pero estaba tan enloquecido Tan apasionado Porque es italiano y es tan apasionado Que fue el primero que pusimos De verdad Entonces dice Porque Sirenio me dice Mirá, Leonardo está apasionado Quiere hacerlo, quiere hacerlo Y yo digo, claro Si es italiano Decime amigo mío ¿No? Entonces, bueno Sin más preámbulos Los voy a presentar El maestro Leonardo Tonioni Él es muy grande Él es artista Como todos los artistas No se saben vender Yo soy un excelente esposo Pero nadie me cree Porque no me sé vender Entonces Lo mismo le pasa a él Si realmente se vendiera Como se tiene que vender Pues ya estaría, no sé Sería presidente de la nación De los artistas Ya Roberto, de verdad Si no fuera para Para nuestra señora Te besaría No puedo besarme Beso No puedo No lo podemos No, no puedo por el COVID Que si no nos besamos Antes de todo No, de verdad Gracias A estos señores Que me han permitido Dejar una charla De verdad No sabía qué decir Hoy Me gusta un poco No provocar Sobre todo Los arquitectos No sé si Aquí tenemos algunos Tenemos un arquitecto Argentina Por ahí Por allá Y la forma De trabajar Aquí Y aquí tenemos Un arquitecto También Ahí Me lo doy cuenta Y la forma De trabajar Que tenemos Yo he dicho Dado que somos mediterráneos Vamos a dar un título A esto Realmente me lo he inventado Ser mediterráneo En la arquitectura Entonces ¿Qué significa esto? Ante todos Aunque sea Ahora ya no va de moda Definimos una raza No Se define una raza Este creo que es mejor ¿Eh? Este creo que es mejor Este creo que es mejor ¿Eh? ¿Eh? Este creo que es mejor ¿Eh? ¿Eh? Leo Te lejos ¿Vos? Me voy yo Porque si no La gente me va a probar Y a mí Pues Que suave Leo ¿Eh? Dime